Monseñor Jorge Lozano, obispo de la diócesis de Gualeguaychú, de visita en Basavilbaso, ha tenido una reunión con los padres, ¿no es así? Sí, me ha invitado el padre Raúl a compartir este rato con los papás de los chicos que están haciendo la catequesis. Bueno, ¿cómo fue un poco esa reunión? ¿Qué pudo ver de los padres de aquí, de estos chicos, justamente? El tema que yo venía a compartir es acerca de la dimensión comunitaria que tiene nuestra fe, de cómo nos vincula entre nosotros, nos vincula con Dios, y cómo estamos invitados a caminar en este compartir la fe con los otros también, a que nos invita el Papa Francisco permanentemente. Y yo lo que noté fue una muy buena receptividad, hubo también un rato después de preguntas que quisieran hacer acerca tanto del tema que yo he desarrollado como de alguna otra cosa. Y bueno, preguntaron vinculaciones, algunas aclaraciones respecto del tema, pero también sobre el Papa Francisco, como yo tuve la alegría de estar hace cosa de un mes con él allá en Roma. Entonces, bueno, preguntaban cómo andaba, cuáles eran sus inquietudes, y bueno, compartimos un rato de charla. Bueno, también compartió un momento con algunos chicos de primer año de catequesis. ¿Cómo fue la reacción de los chicos, sobre todo? Bueno, esos dos grupos, unos que se preparan para recibir la primera comunión ahora prontito, y otro grupo de chicos que se están preparando para recibir la confirmación el año que viene. Así que, bueno, fue un momento lindo, inesperado, porque yo no lo tenía previsto, me parece que ellos tampoco. Así que fue, ellos estaban terminando su encuentro de catequesis, sabían que yo estaba acá, y vinieron las catequistas a decirme, bueno, ¿por qué no los traemos al templo para poder conversar un rato? Así que, bien, estuvimos charlando un ratito sobre lo que implicaba la catequesis para ellos, y este tiempo que están viviendo tan particular y tan lindo. Bueno, retomando lo que decías sobre ese encuentro con el Papa Francisco, ¿qué nos puede contar sobre esa experiencia? Para mí fue una experiencia de gran alegría poder visitarlo allá en Roma, acercarle el cariño y la oración de nuestras comunidades, de toda la diócesis. Yo lo conocía a él de haber colaborado en Buenos Aires con su tarea pastoral, así que también para mí fue una alegría linda volver a encontrarlo, charlar un rato, y yo lo vi realmente muy bien, con mucha serenidad, mucha alegría también, un muy buen estado de ánimo, un buen estado de salud, y con una gran confianza en la obra de Dios en este tiempo. Se lo preguntamos oportunamente al Padre Laderaj, y ahora que tenemos la oportunidad, queremos hacerlo con usted, ¿cómo fue ese día donde se conoció que el Papa finalmente era argentino? Para mí fue un momento de alegría muy grande, yo estaba en el Obispado, a esa hora cuando salió la fumata blanca, yo estaba rezando en la capilla del Obispado, era cerca de las 3 de la tarde, y bueno, escuché que sonaban las campanas de la catedral y suponía que era porque ya había Papa, y al rato fui a prender el televisor para ver quién era, y verlo a él saliendo al balcón vestido de blanco, la verdad que fue una alegría muy muy grande y conmovedor, y los primeros meses que él lleva como Papa no deja de sorprendernos con sus gestos de cercanía, sus enseñanzas, y creo que nos está haciendo mucho bien, no solo a los argentinos, sino a los cristianos en todo el mundo. Hay una especie de revolución desde su asunción, ¿no es así? Sí, él nos está movilizando, nos está pidiendo salir a misionar, tener una actitud de mayor cercanía con nuestro tiempo, así que esto creo que nos está marcando un rumbo y un trabajo importante y que nos desinstala, busca desinstalarnos. Y una apertura, por qué no, de la iglesia también. Sí, claro, él nos está diciendo que la iglesia no solo tiene que estar de puertas abiertas para que puedan entrar los demás, sino para que podamos salir nosotros al encuentro de los demás. Él tomó una expresión muy bonita de un documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana del año 2007, donde dice que la iglesia es una madre acogedora que sale al encuentro de sus hijos. Y él nos está impulsando en este camino misionero para poder tener una actitud de mayor cercanía y cordialidad en el encuentro con los demás. Bueno, Monseñor, muchas gracias. Un gusto, que Dios los bendiga y a todos los que nos están recibiendo en su casa. Gracias. 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 Gracias.